Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de este sensor de energía, el cual nos va a ayudar a monitorear la energía o el consumo de energía de nuestra casa. Pero este no es el clásico switch que vamos a poner en la pared y vamos a conectar un dispositivo a él. No, este lo vamos a conectar directamente a nuestra caja de luz y por aquí, por este orificio, va a pasar el cable que alimenta a toda la casa. Bueno, en este caso yo lo voy a hacer únicamente o un cable que alimenta a todo este cuarto para ver qué tanto consumo grabando videos. Realmente no tiene contacto directo con el cable, sino que pasa únicamente el cable por aquí en medio y de esa forma va a poder monitorear qué tanto consume. Este lo podemos instalar ya sea antes o después de nuestra pastilla que alimenta a nuestra casa de energía. Así que pues vamos a ver cómo instalarlo, ¿no? Muy bien, entonces aquí tengo mi caja de luz, aquí tengo este que es el sensor y número uno, el cable rojo va conectado a energía, por eso lo conecto, lo conecto después de la caja. Y el azul va conectado a neutro y por aquí en medio es como les decía que va, pasa el cable. Se me hace muy raro porque obviamente este tiene como para un cable de un calibre muchísimo más, cable mucho más grueso, pero pues ya lo probé y funciona perfectamente bien. Una vez que ya lo tenemos conectado, aquí tenemos nuestro botón de reseteo. Se presiona durante 3 a 5 segundos, este foquito que está aquí empieza a flashear y ya podemos irnos al app y agregarlo. Lo que sí es importante es cómo acomodarlo, como pueden ver el sentido de la corriente pasa por aquí y va hacia acá, ¿sí? Por eso tiene esta flechita que va hacia allá, entonces no lo vayan a poner al revés, ¿va? Muy bien, vamos a presionarlo por 3 segundos para configurar. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está flasheando. Una vez que ya lo tenemos en modo configuración, vamos a abrir, en este caso yo voy a abrir el app de tuya y aquí tengo un hub Zigbee, que es este de aquí. Me voy a ir a dispositivos y voy a presionar agregar dispositivos. Muy bien, ahí lo está buscando. Ok, lo encontró. Vamos a dejar ese nombre, finalizar. Y aquí ya tengo mi dispositivo. Bueno, aquí me dice que la señal es muy débil porque sí, técnicamente tengo el dispositivo como a 20 metros del hub, pero aquí me dice toda la información. Aquí ya me aparece con cierta información porque ya lo estuve utilizando hace rato, pero algo interesante son todas las opciones que tenemos. Muy bien, pues para empezar, este no es el clásico dispositivo para monitorear energía. ¿Por qué? Porque para empezar no está hecho para que lo tengas conectado directamente a una luz, a una computadora, a algún dispositivo. No, está hecho para que lo tengas en la instalación de luz, en esa caja de luz donde distribuye la luz a toda tu casa. Ahí está diseñado para que vaya exactamente ahí. Primero que nada, hablemos de las especificaciones, las cuales te dejo aquí esta hojita, pero bueno, en general soporta 110 o 240 voltios. Monitorea también los amperes y la temperatura. Eso es importante porque nos va a ayudar a prevenir algún tipo de accidente. Algo que también me gustó es que podemos recibir notificaciones si, por ejemplo, el voltaje, que se supone que debería ser 110, empieza a bajar mucho. Porque ya saben que eso casi no pasa aquí en México, donde tenemos un montón de fluctuaciones de voltaje. Entonces, si de repente llega, o sea, esto lo podemos cambiar nosotros, vamos a decir 85, que nos mande alguna notificación. De esa forma nosotros podemos estar un poquito prevenidos, tal vez apagar o desconectar nuestros dispositivos electrónicos y que no se vayan a dañar. Y también me gustó mucho de que el tamaño es relativamente pequeño, entonces no hay ningún problema para ponerlos en esta caja, incluso más de uno. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para que funcione? Número uno, tener mucho cuidado a la hora de instalarlo. Ya sabes que siempre hay que bajar la toma de luz o contratar a un profesional. Después de eso, hay que tomar en cuenta que necesitamos un hub Zigbee. O bueno, hay una versión que es Wi-Fi. Yo esta que tengo aquí es Zigbee. Pero la verdad es que yo te voy a recomendar, si ya tienes un hub Zigbee, mejor cómprate la versión Zigbee. Es un poquito más caro. Ahorita hablo de los precios. Pero lo que pasa es que tiene muchísimo mejor rango el de Zigbee. Este lo conecté aproximadamente a unos 20 metros de donde tengo el hub. Y atraviesa por la cochera, por el comedor, por la sala, por la cocina, por un pasillo y llega hasta el final. Hazme cuenta que este viene en la entrada, lo conecté en la entrada de la casa. Y el hub lo tengo literalmente en esta pared que ya da con el vecino. O sea, al final de la casa. Dudo mucho que la versión Wi-Fi tenga un rango tan bueno. Yo el mío lo conecté con un hub que está hecho para sensores de humedad. Que tengo esos sensores en los baños. Por si de repente hay alguna fuga de agua, pues puedo saberlo, ¿no? Entonces, yo utilicé el app de tuya y sin ningún problema. Otra cosa que me gustó mucho es que te muestra estadísticas de todo. Y principalmente por hora. ¿Por qué me agrada que sea por hora y no por día? Porque de esa forma puedes ver la gráfica del día y te puedes dar una idea de a qué horas del día es cuando más estás consumiendo energía. Y puedes decir, ah, es porque hago esto en específico. O en la mañana que cocino. O en la noche que veo la televisión. O algo por el... El costo. Tiene un costo, no es tan 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 barato. Tiene un costo de 32 dólares. Esta versión Zigbee, la versión Wi-Fi, cuesta 30 dólares. Es más barato. Pero como te mencioné hace un rato. Si tienes un hub Zigbee, definitivamente está mucho mejor la versión Zigbee. O sea, mucho mejor. Los dos pueden hacer lo mismo. A lo que me refiero es que no vas a meterle más carga a tu Wi-Fi. Y aparte va a tener un mejor rango. Entonces, por 2 dólares, definitivamente la versión. Con lo que respecta a la experiencia que tuve. Bueno, pues la instalación no es nada difícil. Nada más ten cuidado. Agregar el dispositivo no tuvo ningún problema. Y lo que sí me sorprendió mucho es que es súper bueno identificar. O sea, prendo un foquito de un Watt o cualquier cosa. Y luego, luego se ve reflejado en la aplicación. O sea, realmente lo identifica y funciona bien. Yo pensaba que a lo mejor no iba a funcionar muy bien. Por el hecho de que el orificio por donde pasa el cable es muy grande. O sea, está hecho para... Puedes utilizar un calibre mucho más grande. A eso me refiero. Entonces, no queda ajustado. Y dije, a lo mejor no detecta tan bien. O si hay unas variaciones muy pequeñas, no las va a reconocer. No. Las reconoció súper bien. Muy bien por cómo está hecho. Por los sensores. Por cómo funciona. Porque la verdad es que sí. Hubo algo que no me gustara. Me hubiera gustado que fueran un poquito más baratos. Digo, no son tan económicos. 30 dólares. Y más si vas a necesitar más de uno. Si, por ejemplo, en tu caja de luz tienes 20. Pues imagínate si va a ser un buen gasto. ¿De qué? Pero ¿de qué vale la pena? Pues sí, vale la pena. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte, suscríbete. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.